Esa es la niña que yo le decía que baila la samba con el corazón y enamorada de las guitarras del bombo y del bandoneón y enamorada de las guitarras del bombo y del bandoneón Me gustaría bailar con ella pero tocando no puedo señor quizás más luego de esta zambita le pueda hablar de amor Que sangre corre en tus venas que no te pueden parar Baila bailarina que la noche ya se va quizás mañana no puedas bailar Baila bailarina que la noche ya se va quizás mañana no puedas bailar Se gastan los ojos los viejos sentados se juntan los changos pa' verla bailar Pero sus ojos solo retozan cuando me ven cantar Pero sus ojos solo retozan cuando me ven cantar Sabe que la miro, sabe que la quiero, que por ella canto con toda mi voz Y su pañuelo blanca paloma me dice adiós, adiós Que sangre corre en sus venas que no te pueden parar Baila bailarina que la noche ya se va quizás mañana no puedas bailar Baila bailarina que la noche ya se va quizás mañana no puedas bailar